Calor, me tienen que estar en la cabaña, me tienen que ver calor, cabaña ¡Salud! ¡Ay, papi! ¡Para va! ¡Arriba chile! ¡Chico, chico, chico! ¡Viva! ¡Viva, tira! ¡Viva! ¡Viva! ¡Rico! ¡Me da tanto gusto que hayan venido el día! ¿En serio? ¡Viva, tira! ¡Encerramos! ¡Eso! ¡Eso! Mentira, mi vida Lo que se da y no se mira Mentira, profundidad Lo que te evaporo mi piel Mentira, prohibida Debilidad que me domina Mentira, mi vida No quiero más mentirte, amor Solamente encontré Solamente encontré En ese opresión De volvorme Mentira, bendida Moralidad que me intoxica Mentira, escondida Trayé lo que mi corazón Mentira, mentira Las tentaciones destructivas Mentira a medida No quiero más mentirte amor Solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón Cante por ti Dejo de ti Y siempre busco la verdad Mi corazón Nunca dejo Tu corazón Mentira servida El vino y pan de cada día Mentira atrevida Fue héroe de mi corazón Amarga salida Sabor a culpa y agonía Mentira adivina No quiero más mentirte amor Solamente me perdí Regreso para devolverte Mi corazón Late por ti Dentro de mí Y siempre busco la verdad Mi corazón Nunca dejo Tu corazón Tu corazón Mi corazón Late por ti Dentro de mí Y busco siempre la verdad Mi corazón Mi corazón Nunca se fue ¡Abrarse al giai Shiny ¡Abrarse! 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 ¡La commodita! ¡No,há! Y es de esta manera que nacen las canciones Por al menos las que yo hago las hago así con la guitarra y hace así suenan así que Distinto a los que les gusta el sonido total Este es un sonido mucho más